Se escuchó una ráfaga y asesinaron a este joven que vivía a unos cuantos metros del lugar donde se presentó este hecho de sangre en este momento. La policía acaba de llegar al lugar, pero el ciudadano fue acribillado precisamente en este momento al ingreso de Gatazo. Bueno, no, la policía ha llegado rápido, realmente recién sucedió esto. ¿Cómo él vivía recién ahora acá? Este ciudadano es de nacionalidad colombiana, él permanecía ahí en una casa aquí al ingreso de la ciudad de Gatazo y ha sido acribillado en estos momentos. Se escucharon por lo menos unos 10 disparos, señores, a bordo de una motocicleta, pero ya está acribillado. Realmente está muerto en este momento. Este hecho se registró hace apenas unos minutos aquí cerca de su propia casa. Cerca de su propia casa es un ciudadano de nacionalidad colombiana. No sabemos el momento. Lamentable, otro hecho de sangre que se ha registrado en este preciso momento aquí al ingreso de la ciudad de Gatazo. En este preciso momento, fueron hace unos 5 minutos, se escucharon la radio.